Quiero ser tu canción Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus besos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo le doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas y no siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida y el plato predilecto Yo como y me modé lo nuevo y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta mi fantasía Es tu sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, ni perfume, ni bebida Es todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, qué bebe, qué edad, qué recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor y su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor y su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor y su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor y su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, qué bebe, qué edad, qué recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor y su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor y su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor y su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe, quiere y se apasiona por una mujer Convierte su amor y su vida Su comida y bebida en la justa medida